No, no, no. Quiero ratiar mi corazón para pagar un loco amor. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguo beso de dos besos. Si su amor fue flor de mía, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? ¡Olé! ¡Olé! Quiero por los dos, como alzar, para después poder brindar el fracaso de vapor. ¡Olé! ¡Olé! ¡Guapa! ¡Vámonos! ¡Olé! 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 A que no te vas, a que no te atreves ni siquiera a abrir la puerta, como dice que va a dar, a que no te vas, a que sigue aquí a mi lado como un perro, oye, lo que tengas que aportar, a que no te atreves ni siquiera a abrir la puerta, por si yo no te reclamo y tú te tienes que marchar, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas. A que no te vas, a que no te vas, a que sigues aguantando a mi lado, lo que tengas que aguantar. A que no te vas, 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 a ¡Ale! ¡Ale! Me acostumbran cada día más a ti, los dos diventan cada día la brusura del amor. ¡A ver! Y dónde te escondí para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. ¡A ver! Y ahora en mis manos abiertas buscar tu camino. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Un poquito. Y que te siento feliz, le echen conmigo a ver ya. ¡A ver ya! Y hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. ¡A ver! Quiero en mis manos abiertas buscar tu camino. ¡Olé! Si que me sienta usted solamente contigo, hoy tengo todo de ti, hoy tengo todo de ti. ¡Toma! 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 ¡Toma!